Y sigue, 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 sigue la cumbia con Calle Ventura, la Sorora. Para que la voce, Carmen Jara y los sonideros del mundo. Cuando te vi por segunda vez, sentí que se enojó. Lo que me gustó de ti, tu pañuelito rojo. El pañuelito que tú tenías, yo lo encontré. No importa que estaba sucio, y yo lo besé. Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo mi negra, pañuelito rojo. La baila es sabroso, en Los Ángeles, Nueva York, Argentina, Cerú, Paraguay y México lindo. Vaya Gustavo Maglio, hermano de la Matilde, Diego Salto y Gustavo Pavón. El pañuelito que tú tenías, ay yo lo encontré. No importa que estaba sucio, y yo lo besé. Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo mi negra, pañuelito rojo. Jorge y Alejandro Ruiz presentan a Cali Ventura. Dale ese trombón, Cristian Montiel. Pa' que la goce sabroso. Seguida, seguida, seguida. Música 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 Música